grabar y vamos a compartir todo y aquí está NetBeans vamos a crear un nuevo archivo Java Application y vamos a hacer esto para acá que dice aquí vamos a seleccionar su carpeta vamos a ponerle 04 AES vamos a crear una nueva clase vamos a llamar AES ahí se ve si pero bien primero vamos a import Java punto security que va a ser para la instancia del cifrado que vamos a ocupar y específicamente vamos a ocupar a SPEC para la generación de las subllaves import Javax punto crypto que va a ser para toda la librería de lo demás ahora vamos a hacer que la instancia no se pueda cambiar para eso va a ser un public static final y va a ser un arreglo de un byte que va a ser igual a un nuevo byte y vamos a definir de una vez el tamaño de los componentes del byte recordemos que no 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 esto va a ser para quien para quien lo necesaria para mi llave estamos de acuerdo la llave de que tamaño es la llave lo vimos allá puede ser de 128 156 o 192 o algo así exacto la llave puede ser de 128 192 o 256 esos son el número de bits pero si es de 128 estamos hablando que son 16 caracteres si estamos hablando de 192 son 24 caracteres y si es de 256 estamos hablando de 32 caracteres estamos de acuerdo y recordemos el número de rondas que va a tener para la generación de esas llaves 9 11 y 13 entonces vamos a poner cualquier cosa porque esa va a ser la llave 246 8 estamos de acuerdo que ya tengo mis 8 para la llave puede ser cualquier cosa entonces ya tengo el valor de la llave y ahora sí private static final final entonces string que va a ser la instancia bueno sí sí instancia porque el cifrado lo voy a ocupar después a eso estamos de acuerdo sí vamos a crear los métodos para el cifrado entonces public static string encrypt y debe de recibir un string que va a ser un data draws exception entonces este es el método que se va a encargar de cifrar para que yo pueda cifrar debemos de generar las llaves pero vamos a crear un método para dicha generación entonces para eso vamos a ocupar la clase key va a ser la clase key va a ser una llave que va a ser igual al método que lo voy a llamar generate key que me cree el método private static key va a ser un generador de llaves y aquí le vamos a agregar el draws exception y vamos a hacer la generación de la llave entonces vamos a ocupar las llaves de aes y eso viene de la clase que se llama secret key spec entonces vamos a decir que es un key key es igual a un nuevo secret key spec y debe recibir dos parámetros para que pueda hacer la generación de la llave a quien tiene que recibir tiene que recibir a mi llave que es el valor de la llave y tiene que recibir a la instancia y aquí está el spec ese es el generador de llaves ese es el generador de llaves ¿les queda claro? sí entonces lo que estuvimos viendo ayer con la parte del algoritmo de aes de que tiene que pasar por las rondas intermedias que tiene que hacer la caja de sustitución luego el corrimiento a la izquierda luego la combinación de las columnas aquí lo estamos haciendo ¿no es genial? o sea todo eso ya está incluido en ese método así es así de paso sí pero si quieren a mano no gracias eso está bien no gracias solo ando bien entonces ya que tenemos la generación de la llave ahora sí inicializamos el cifrado entonces tengo que llamar a cifr que va a ser mi cifrado que va a ser igual a cifr punto get instance ¿qué instancia es la que yo necesito? la instancia que ya dije arriba aes ¿no? aes ¿por qué la hicimos private static final? para que no pueda ser modificada ¿estamos de acuerdo? entonces yo ando a llamar a mi cifrado punto init y otra vez puedo inicializar el cifrado y vamos a mandar a llamar al modo del cifrado que queramos tener que es cifre punto encrypt y vamos a traer obviamente a nuestra llave que es key value key value ¿por qué no key value? ¿quién tiene que ser aquí? ¿es key value o key? ¿el mic? ¿no? tiene que ser la llave la generación recordemos que esta es la que me va a ayudar a cifrar y descifrar pero la que está generando las subllaves es key por eso hicimos el método entonces el cifrado lo único que tiene que recoger es a quién el modo si va a cifrar y las subllaves ¿estamos de acuerdo? ¿si les queda claro o no? este me confundí en algo ¿cómo se relaciona key con key value? bien key value esta es la llave privada llave privada o sea es el password con que va a estar cifrando el usuario A y de esta llave privada recordemos que A es tiene que hacer las 9 o las 11 o las 13 rondas de generación de llaves la generación de llaves ¿dónde está? esta es la generación de las subllaves así que por eso cuando nosotros mandamos a llamar al cifrado y lo estamos inicializando tenemos que decir si quiero cifrar y tengo que llamar a las subllaves porque las subllaves son las que entran en el proceso del cifrado porque recordemos que para generar las subllaves necesito la llave ¿estamos de acuerdo? es que se me había olvidado del método de abajo si no hay problema seguros profe yo tengo ¿cuál? el lo de o sea ¿por qué el key de generate key lo marca como que no está leído porque todavía no lo retornamos? no pues no hemos retornado nada aquí pero el de abajo el del generate key tampoco lo hemos retornado ¿a quién tengo que retornar? a la llave ¿no? exacto ¿estamos de acuerdo? sí ¿por qué? porque eso es lo que nosotros tenemos que enviar para que entre acá ¿estamos de acuerdo? sí ¿sí les queda claro o no? sí ahora ya le dije que vamos a cifrar ya pasé la llave ahora ¿qué tengo que hacer? tengo que obtener el dato que voy a cifrar y transformarlo en bits entonces vamos a obtener el mensaje y transformarlo en bytes entonces simplemente ¿qué es lo que voy a hacer? voy a decir que va a haber un byte de arreglo que lo voy a llamar encriptar valores va a ser igual a mi cifrado punto punto to final de quién de mi data porque es la cadena o el parámetro que yo estoy obteniendo punto get bytes y con eso ya lo estoy transformando a los bytes que necesitamos ¿estamos de acuerdo? sí ahora si recordamos el anterior cifrado que programamos no era elegible ¿por qué no era elegible? porque no tenía ningún formato entonces vamos a aplicar un formato para que pueda ser leído el mensaje cifrado para eso vamos a importar otra más importo y esta es por parte de zoon punto misc de ahí vamos a tomar un formato ¿cuál fue la que importó? zoon punto misc ahí vamos a obtener el formato que ahorita vamos a ver que hay diferentes formatos nosotros vamos a tomar vamos a aplicar el formato de codificación base 64 entonces para eso vamos a necesitar un string que van a ser mis valores encriptados que va a ser igual a un new base 64 encoder punto ¿qué quiero? pues quiero codificar encode ¿a quién voy a codificar? a mi encriptado de valores con eso ya le estoy dando un formato para que pueda ser legible entonces te retorno a los valores encriptados estamos de acuerdo sí dudas ¿qué es base 64 encoder? el base 64 es un formato formato de codificación base 64 así como también lo tenemos los formatos UTF-8 el formato latin el formato ISO el formato ya no me acuerdo porque hay muchos base 64 es para poder tener hexadecimales yo tengo una duda con eso del base 64 ¿cuál? es que yo lo ocupé para lo que había dejado pero para convertir la llave a un string o sea literalmente lo que hace es darle el formato a la llave pero que no sean los dígitos o sea aunque sean 8 dígitos ¿les da formato? les da formato eso es lo que hace dar un formato base 64 en code formato de codificación es un sistema de numeración posicional como base la mayor potencia que puede ser representada únicamente con ASCII entonces es para que podamos ver esto porque recordemos que todo está en bytes ¿sí o no? sí entonces si yo aquí por ejemplo vamos a poner un south valores sin formato más para que los veamos ¿vale? ¿estamos de acuerdo? sí entonces ya tengo mi encrypt entonces voy a copiar y este lugar del método para cifrar descifrar entonces en lugar de encrypt decrypt ¿estamos de acuerdo? en lugar de que reciba un data o sea un archivo o una cadena va a estar recibiendo ¿a quién? a valores encriptados ¿estamos de acuerdo? vuelvo a generar primero las llaves porque ahora es el proceso inverso para el proceso inverso otra vez tenemos la instancia y en lugar de encrypt va a ser ¿qué? decrypt así es ahora aquí es donde va a cambiar ¿cómo es el formato inverso? primero debemos de saber con qué formato viene porque si no no lo vamos a poder interpretar entonces tenemos un byte el cual va a ser mi decodificador de valores que va a ser igual a un nuevo base 64 pero en lugar de encode decoder punto y recordemos que lo que yo voy a traer son bits entonces yo debo de traerlos como bits entonces por eso necesito un buffer de lectura si ese buffer de lectura es el que me va a traer cada uno de los bits de dónde van a venir esos bits de mis que valores encriptados exacto entonces con eso ya lo voy a transformar porque recordemos que ahorita trae formato entonces yo necesito regresarlos a nivel bit entonces ya que lo regresamos ahora sí quién va a entrar vamos a obtener el mensaje y transformarlo entonces otra vez necesito otro byte pero este no es de valores encriptados o encriptación de valores sino este es un decodificador de valores y le voy a decir que haga eso de quién del decodificador del de arriba exacto del decodificador de valores estamos de acuerdo igual valores sin formato para ver cómo los trae estamos de acuerdo para ver cómo los genera y qué es lo que voy a necesitar al final en lugar de valores encriptados valores descifrados y qué es lo que voy a hacer en lugar de un nuevo base 64 lo tengo que mandar como cadena así que va a ser un nuevo string que va a venir por parte de quién de valores estamos de acuerdo y aquí en retorno si se dan cuenta es el proceso inverso sí o no sí dudas dudas no seguros entonces solo es hacer lo mismo pero que lo hagan a la inversa como 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 es lo mismo solo que le voy a tener que cambiar la obtención de datos así es porque recordemos que la ventaja de que sea lo mismo es porque es un cifrado simétrico al ser un mensaje simétrico digo un cifrado simétrico significa que voy a recibir un mensaje y la llave para cifrar y cómo lo voy a cifrar ah pues con el mensaje cifrado y la llave sí o no entonces por eso no cambia mucho lo único que estamos cambiando es en este paso de que primero tenemos que traer el formato estamos de acuerdo dudas porque esta generación la estamos haciendo desde la librería y se tiene que volver a generar porque las primeras llaves que ocupamos es para cifrar las segundas llaves que se van a ocupar es para descifrar pero todas vienen de dónde de aquí que es lo que estábamos comentando ayer que era la parte de los polinomios y de la matriz se acuerdan o no si ya es asimétrico así si les queda claro sí ahora vamos a hacer el main y vamos a ponerle cifrado a import java punto yo import java punto útil entonces public static voy main string arcs draw exception entonces vamos a meter un string que va a ser el mensaje vamos a meter otro string que va a ser el mensaje cifrado y aquí voy a traer a mi instancia de aes punto que encripte el mensaje string mensaje descifrado aes punto decrypt mensaje cifrado south el mensaje en texto plano estos puntos más mensaje south el mensaje cifrado es dos puntos cifrado con aes 128 mensaje cifrado entonces vamos a poner como mensaje simplemente había una vez un patito que decía miau miau y quería jugar halo ingenito y también reprobar a los alumnos de patis uy ese patito es muy específico verdad guardamos ya está tardó, ¿no? Ahí está. Valores sin formato. Véanlos bien. ¿Son iguales? No, cambian un poco. ¿Pero qué me obtiene? ¿Qué son al final? Bits. ¿Hexadecimales? Porque si se acuerdan, así es como los obteníamos en el DES. ¿Sí o no? Como hexadecimal. Sí. Y aquí está el mensaje. Véanlos un patito que decía miau miau. Y hasta para acá. Y aquí está el mensaje cifrado. No me van a decir que no han visto ese tipo de cadenas cada vez que navegan por internet. Sí, más o menos están como al final de los links. Así es. ¿Eso es la encriptación? Así es. La mayoría de los sitios que utilizan algún certificado que les dice HTTPS, el sitio es seguro, cada vez que ustedes han ingresado a su correo electrónico y de repente ven que la dirección de la URL ¡pum! crece, pero descabelladamente. ¿Sí o no? ¿Qué tendría que decir en esas URLs, profesor? ¿Mande, mande? ¿Qué tendría que decir en esas URLs? No, pues es que recordemos que lo que yo estoy pasando por la URL es mi usuario y contraseña. ¿Sí o no? Entonces, en la URL en sí deberían aparecer usuario y contraseña pero están encriptados. Pero está cifrado. ¿Estamos de acuerdo? Profe, tengo una duda. Los dos valores informatos son las case, ¿no? La de... No, no son case. ¿No es el... ¿O qué es? Pérdame, pérdame. Aquí está. No son las llaves. ¿Qué es? Es el mensaje en bytes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo el mensaje en bytes? Sí. El de abajo ya tiene formato, supongo. El de abajo ya tiene formato. Por eso estoy diciendo, si te das cuenta, lo estoy imprimiendo sin formato. Sin formato es eso. Con formato lo regresamos como valores encriptados y este es el valor encriptado. Entonces, por eso ya lo podemos leer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué esa cosita tan pequeña que son tres, seis... Hexadecimal. Ah, ok, ok. ¿Todos bien? Ahora, ¿qué pasa? Esta es la llave de 16. Ahora con A es 192. Vean bien. y otra vez. Aumenta un poco. ¿Sí o no? Sí. Y obviamente, pero vean cuánto le tomó. 2.9. Sí. Ay, atínale. Y el más fuerte. 256. Y es un poco más grande nada más. Pero si dan cuenta, cambia. Entonces, si yo, por ejemplo, copio esto. Y esto y como le puse en Google. Es una base 64, codificación y decodificación. Ahí meto y le doy el formato. ¿En qué formato estoy? Aquí vienen todos los formatos. ¿Ya vieron? Y también tengo que decirle si este viene por Windows o por Unix. la especificación, el número de líneas. Y si quiero decodificarlo, necesito también el binario, necesito también la llave. Porque ojo, eh, en Internet. O sea, le pongo 64 online. Está este. Está este. hay muchos. Y por ejemplo, si se dan cuenta, aquí viene hasta con hasheos. Entonces, yo puedo ponerlo y eso es lo que me obtiene, porque, pues, ¿qué le falta? la llave. Sin la llave, por eso me da esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí lo entienden o no? Porque ojo, si realmente ocupan las herramientas de desarrollador, cuando tú estás en la sección de red, por aquí pasa mucha información que está codificada y mucha gente que no tiene experiencia haciendo los servicios, simplemente pasa la información por ahí, entonces puedo verla en claro. Nada más necesito un decodificador, porque nunca aplicaron un cifrado y es en serio. Hay muchos sitios que sigue pasando eso. Sí. Más adelante vamos a ver eso. Pero para que vean que realmente hay muchas formas, muchas páginas, porque es un estándar de codificación. Entonces, ¿dónde viene la seguridad? La seguridad va a venir en que esto no lo puedan ver o no sepan qué es. ¿Estamos de acuerdo? ¿No es normal que marque el error si le agrego más caracteres, ¿verdad? Claro que sí. Es que, bueno, es que aquí usted ya lo hizo de 32, ¿no? Si yo lo hago de 24 ya me marca error y no me deja correr el programa. No, fíjate que realmente sean 24, porque si yo le quito uno. Si yo le quito con que le quite uno. Ay, me vale. Diablos, ¿ves? Manda el error. Es que literalmente pues estoy copiando y pegando y me marca error. O sea, tienes que tomar exactamente el número de caracteres. Si no tiene el mismo número de caracteres, manda el error. Entonces, o tienen que ser los 16 o tienen que ser los 24 o tienen que ser los 32. No le pongas la coma al final. No, no tiene coma. O sea, literalmente copié y pegué pero me marca el error. No tiene que ver. A ver, ahorita lo vemos al final, ¿vale? Ese es el primero. ¿Alguna duda? ¿Cómo que es primero? Ah, sí, el primero. ¿Al primer qué? Es el primer ejemplo. ¿Cuántos ejemplos? Hoy son dos. ¿Y en total cuántos veré? Ah, ya verán, yo les dije que me podía portar bien o me podía portar mal. Pórtese bien. Vamos a hacerlo web. Porque si lo puedo hacer en Java, lo puedo hacer en JavaScript. ¿Estamos de acuerdo? No te entendí nada. Espera un poquito la que abre y esto, por favor. Ok. Mientras, a ver tu error, lo que les carga. Échale. ¿Ya se ve? Está cargando. A ver. O sea, me marca que bueno, ahora no sé si lo marcó, pero déjenme quitarlo. Ocho. Falla en ejecutar no sé qué tanto. Hazlo un poco más grande la salida porque no alcanzo a ver bien todo. Bueno, este fue el que me marcó ahorita que lo corrí, pero el primerito que me marcó era este. que la llave era ilegal. La de 16 si me deja, si le agrego los otros ocho caracteres. A ver, baja otro. Tienes un error, bla, bla, bla. Eso ya es de otra cosa. A ver, sube la consola de errores. Invalida la llave ilegal el tamaño que toma por defecto de los parámetros. A ver, vamos a ver a tu código. ¿Qué parte? A ver, arriba hasta la llave. ¿Por qué es la llave? Public static final byte, gate value, new value, bla, bla. Luego, si está el comentario, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Control C, control V, control V. ¿Cómo? ¿No será que está mal intentado o algo así? Es lo que también me gustaría ver, pero si te das cuenta, copió y pegó tal cual como yo lo puse. Sí, sí, sí. Por ejemplo, si lo borro, guardo y corro. o sea, lo hace. Sí, 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 lo hace. Pero si ya le agregó más caracteres. Guarda. no está tomando el otro carácter que, sí, porque no, no está tomando el último de los 32. Bueno, ahorita solo lo hice de 24. Pero no capto, si solo es agregar los caracteres. Entonces, es que nada más es de agregar los caracteres. Porque debe ser 16, 24 o 32. para que lo tome automáticamente si es, si es el AES de 128 o si es el AES de 192. Sí, porque se está marcando que es AES, ¿no? Sí. Gracias a la instancia ya le estás diciendo. Habría que comprobar la llave, que es lo que, no sé si ahorita viste el mensaje que mandaron por chat. Comprobar el tamaño. ¿La llave? Ajá. Abajo. En el método. En el encrypt, ¿no? Generate key. En la generación de la llave. ¿Ahora? ¿En el generate key de aquí? No. Puede ser la línea, puede ser después de la línea 68 o arriba. Bueno, si quieres ahí, ahí lo que pasa es que en ese, en el método de generación de la llave obtienes la llave. Pues aquí puedo hacer un south de la llave, ¿no? Ajá. Me está retornando la llave. Para ver qué es lo que trae, pero es que te lo está mandando desde el inicio de que no, no está dentro del tamaño. ¿Tendrá algo que ver que puso primero en el generate key y después en el encrypt? No te entendí. ¿Otra vez? Que si no, será que puso antes el generate key que el decrypt. A ver. Porque al final lo toma, ¿no? Se intenta cambiar de lugar el método hasta el final, como lo tiene el profe. Cualquier cosa puede ser. Es que te llevaste también la... Me estorba mucho esta cosa de Zoom, la de barra. No, no, ahí no lo pegues. Ahí. Aquí sí. Ahora, ahí sí. ¿Qué dice? No, es que sí, lo mismo, no te está tomando el tamaño del byte de la llave de los valores iniciales desde arriba. Dice en la línea 45. Arriba, 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 arriba. ¿Qué? ¿Manda imprimir el key? ¿Pero de antes o después del...? Antes. Si me dice lo mismo, entonces ni siquiera es eso. Entonces es desde hasta arriba. Aquí está, ¿no? Esta es la llave. Sí, esa es la llave. Sí la obtiene. Y ya después te dice que es ilegal por el tamaño. significa que hasta arriba, hasta arriba. No genera ese key value. No lo está generando. Entra todo ese arreglo y como no está dentro del rango, lo manda a volar y por eso ya no hace nada. ¿Cómo? ¿Cómo hace eso? No tengo idea por qué te lo está haciendo a ti. Porque en realidad siempre cuando tú me estés cumpliendo con los tamaños... Debería dejar. Debería dejar. Porque sí está separado por la coma y son comillas simples porque son caracteres. Y por eso los... A ver, quiero ver una cosa. Abajo. Nomás quiero ver si el mensaje... Sí. Get bytes. Sí, si lo estás transformando también en los bytes. Se pon con 16 caracteres le funcionaban, ¿no? Pues es que con 16 debe de funcionar, con 24 debe de funcionar y con 32 debe de funcionar. Que es lo que ahorita les mostré. Es lo que dice este vasco. O sea, si funciona con el de 16 debería de funcionar con el de 24, ¿no? Exacto. Porque si está entrando aquí para tomar el de 16. Sí, porque mira, vuelve a borrarla. Guarda y genera. Ese es el normal, el de 128. Sí lo hacen. Ahora, cópialo dos veces. Vámonos directo al de 256. La coma hasta arriba. Guarda. Igual. Y no lo deja. Entonces, tu NetBeans no está tomando los últimos. Habría que ver por qué. porque lo que no está tomando es que la misma clase del Secret del Secret Key Spec identifique el tamaño para saber en dónde va a caer. Eso es lo que no está haciendo. No lo está haciendo tu propia librería. Es que tiene el Apache 12.4 Sería cosa de que ahorita así rápido igual el profe lo puede subir a a su GitHub lo descarga a ver si con el código del profe funciona. Sí, porque ese ya es tu librería. Ese ya es de tu librería. O sea, ya ni siquiera es del código. ¿Lo de la Secret de la Respect? Sí, eso ya es de tu librería. Porque no está tomando el tamaño y como no toma el tamaño de forma correcta cuando hace su comparativa para saber a ver, voy a hacer 128, voy a hacer 192, voy a hacer 256. Solo está tomando el de 128. ¿No tendrá otro método, no sé cómo decirlo, con distintos parámetros que puedas tomar el tamaño? ¿Sería cosa de ver? Sería cosa de ver. Pero ahorita te lo subo para que lo compruebes. Porque por lo menos en línea la librería es un poco más avanzada. Y ahorita van a ver cuál es la diferencia con el de línea. Bueno, mientras sale en Visual no tengo problema. Porque la otra es lo que ahorita también te están diciendo. Si colocas un string de 24 caracteres y después lo conviertes en bytes. O sea, ese. Sí, aquí en el... Sí, ahí en tu código comentar ese public static final byte. Comentarlo todo. Y primero generar un string con 24 caracteres y lo transformas en bytes. Y lo tiene que jalar. Se supone que lo tiene que jalar. Es que ya tienes el comentario arriba en la línea 28. Básicamente hacer un public string, ¿no? Un string, ajá, un string, la conviertes y lo envías. Pero tiene que ser string, ¿no? Nada más string. String pones... Ajá. Tiene que retornar el valor, ¿no? Que pusiste mal string. Sí. Ajá. Está peor. Está mucho peor. Es que me atonto con las mayúsculas. Pero, ¿sí tiene que retornar un valor? No, sino simplemente tú lo tienes que enviar. Pones string es igual... Bueno, string llave es igual. Ya pones 24 caracteres. ¿Cómo que 24? Ah, ok, ya, ya capteé. Comillas, 24 caracteres. 4, 8, 7, no, 4, 7, 8, 8, 8, por eso. Y ahora, ya que tienes la llave, simplemente esa llave la transformas a get bytes. Ahí ya tienes un byte. O sea, un arreglo de bytes. Byte. Corchetes. Key value. Para no cambiar la... Get bytes. Punto y coma. Borra la línea 38. ¿Línea 38? Sí. Ah, es que dice el... Y no sé dónde salió esa... Esa. No sé dónde salió. Es que dice otro... Tú quítalo. Tú quítalo. Ahí se supone que ya... Si... Si se llaman igual... A ver. Qué loco. Tú velo. Ahí empieza la generación de la llave. ¿Ya viste? El exedecimal. Luego se rompe. ¿Ya viste? Sí. Creo que anda algo mal con tu librería. Hay que checar. Checa los... En los foros. A ver si se tiene una actualización. O algo. Porque eso ya es de la librería. Dame control. Bueno. Te vas a hacer famoso. Por no saber... Qué tiene de malo. Equidad. Git commit. A es escritorio. Git push. Ya está. Pero trata de descargarlo directamente con un git down para no tener que copiar y pegar y que sea así directo el de profe. Vamos a meter 05. 05. A es... Web. HTML. Bueno. Index.html. HTML 5. Nueva carpeta. Yes. Nuevo archivo. A es punto JS. Ejemplo de cifrado. A es web. Esto es un ejemplo. Del cifrado. A es. BR. Para esto vamos a tener que ocupar una librería. Que viene por parte de Cloud Fire. Y se llama Crypto Yes. ¿Sí? Entonces, oh grandios Google. Le vamos a poner... Cloud. Allá. Crypto Yes. Y aquí está. Esta es la librería que se ocupa con la parte de JavaScript. Esta librería. Entonces, sí es problema de la librería. Entonces, por ejemplo, aquí está. Crypto Yes. Mil. Y esto es lo que abarca. Abarca A es. Abarca el core de los cifrados. Abarca base 64. Base 64 para las URLs. Hexadecimales. En latín, UTF-16, UTF-8. Abarca formato hexadecimal. Para OpenSSL. MD5. SHA. SHA 224. 256. SHA 3. 384. 512. Para modos. Todo esto es lo que abarca la librería. ¿Sí? Entonces, nos sirve para diversos medios. Entonces, vamos a ocuparla. Vamos a copiarla. Vamos a pegarla. Por ahí quedárnosla. Y lo que vamos a poner es lo siguiente. Necesitamos una strong. Adentro. Vamos a ocupar un label. Y aquí vamos a poner mensaje. Dos puntos. Vamos a meter un span. Vamos a meter un identificador. Demo. Vamos a meter BR. Aquí también otro BR. Vamos a copiar. Cifrado. Descifrado. Con formato. ¿Vale? Este es rápido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, se dan cuenta. No me estoy repitiéndolo, ¿no? No le estoy poniendo nada de CSS. Ni nada por el estilo. Para agregar la librería. Simplemente quedamos a poner. ¿Vale? El script. CRC. Y ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es todo lo que necesitamos para la librería. ¿Dudas? Ahí se las dejo en el chat por si acaso. Sí, también. Podría dejar ahí también una pintilla. ¿Ahí? ¿O más abajo? Ahí. Copia el código en el chat. Pues nada más son estos. Y lo repetimos. Mensaje, cifrado, descifrado. Y cambiamos los identificadores. Va a estar en GitHub, ¿verdad? O BIM. Lojos. Estas me dicen. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Listos? Ya que sí. ¿Qué es? ¿Cuántas veces lo copiamos? Solo dos, ¿no? El cifrado y descifrado. También lo puse con formato. Para que vean la diferencia de cómo sale en web. ¿Por qué mi visual tiene un patito? ¿Ete? El Ducli. Es para que el código esté remoto. ¿Cosas de niños grandes? Entonces, es que así yo me puedo meter al código de mis compañeros. En vivo. Sin pasarlo todavía a GitHub. ¿Sabes que lo pasa? Para trabajar remoto. Remoto, sí. ¿Qué otras herramientas usa? Pues nada más. Todas las demás son las normales. MySQL. Mongo. O sea, se programan en grupo literalmente. Sí. Cuando es necesario, sí. ¿Podría bajar un poquito? ¿Al script? Pues nada más RG y ya se los pegué en el chat. El script podría ir en el chat, ¿no? Nada más que recordemos que de acuerdo al MScript 6, ya lo podemos poner en cualquier parte del documento. Y lo ponemos para que, recordemos que la cabecera es lo primero que carga cualquier página. Y si tu cabecera es muy pesada, por eso tarda en cargar. Y esta pues la estamos jalando de internet, ¿no? ¿Ya? Ya, ya, ya. Entonces vamos aquí. Y vamos a poner un bar, mensaje. Va a ser igual. Había una vez otro patito. Que quería Mimi. Y chocolates. ¡Wii! Bar password. Y pues, para que vean, no voy a ocupar 16, voy a ocupar solo 8. ¿Estamos de acuerdo? Me tiene que mandar error. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora sí, variable, cifrado, va a ser igual. Para poder cifrar, tenemos que ocupar a. Cripto, que es la librería. Y vamos a hacer una instancia. Crypto.js. Punto. La instancia es de AES. Punto. El método. Encrypt. Y debe de recibir dos elementos. El mensaje, coma, y el password. Bar de cifrado. ¿Es Kirito o Kripto? Kripto. Me falta la P. Ah, va, va. Kripto. Gs. Sí. Punto AES. Punto de Krip. Y debe de recibir al cifrado y al password. Y ya terminé. ¿Se podía hacer eso con el DES? ¿Con el DES? Sí. ¿En web? Sí. ¿En dónde importó lo de Kripto o JS? Acuérdate que lo voy a jalar como un script. Entonces, va a jalar lo que venga. ¿De dónde? De mi HTML. Entonces, document. Ajá. ¿Sabes que el Kripto me lo marca como si fuera, cómo se llama? O sea, texto plano. No como una... A mí igual. Ja, ja. Es que yo sí tengo colorcitos. Entonces, aquí, ¿quién va? Demo. ¿Estamos de acuerdo? Punto inner HTML. Va a ser igual. Y a quién quiero que traiga ahí al mensaje. ¿Estamos de acuerdo? Porque es el primero. ¿Sí o no? Sí. Después va el cifrado. Luego va el 1. Y es el cifrado. Luego va el 2. ¿Cuál es su extensión de colores? Es el de Ayo. Descifrado. Luego va el 3. Que también va a ser el descifrado. Pero le vamos a agregar formato. Entonces, descifrado. Punto. Tu string. Para que aplique un formato. Ese formato va a venir por parte de Kripto. Yes. Punto. Encode. Eso es en code. E-N-C. Punto. El tipo de formato que yo quiero con que se codifique. U-T-F. Ocho. ¿Vale? ¿Cómo dijo que se llamaba su extensión? Ayu. Ayu. Así. Así es. Son para los colorcitos y para los íconos. Uy, sí se ve chulo. Ay, todo el blanco. Pues, ¿para qué pones el blanco? Porque me puso. Que no es el blanco. Me puso predeterminado el blanco. No, qué genial. Ahí es donde va el meme. Programar con tema claro es pecado. Entonces, regreso a mi index. ¿Ya regreso o no? Tomarse como un sí. Script. CRC. Y vamos a poner yes. Ahí es. Guardar. ¿Por qué no se ve? ¿Acaso hay algún error? Es que cargó antes el HTML que el script. Exacto. En realidad es porque primero tengo que cargar la librería y después tengo que cargar al script que manda a llamar a la librería. No quiero traducir. No, ahora sí ya valió gorro algo. Que no me está con... La 8. Ah, está mal escrito. Vamos a ponerlo otra vez. Cripto. Yes.as. Punto. Encrypt. Se supone que estaba bien escrito, ¿no? Sí. Había invertido la P con la T. Sí. Ahí está. Había una vez un patito que creía mi Miri y chocolates. Y lo cifró. El cifrado parece un URL. Pero están de acuerdo que era de 8 caracteres la llave. Sí. Este tipo de librería tiene el formato con padding. Detecta el tamaño. Si le falta, le agrega. Y esto es lo que me entrega. Si no le aplico un formato. ¿Ya vieron? ¿Qué me entrega? Hexadecimal. ¿Estamos de acuerdo? Hasta que yo le pongo el formato. Ya me entrega el mensaje. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Si yo lo copio. Lo pego. Ya es de 16. ¿Estamos de acuerdo? Y le agrego uno más. Y es de 17. ¿Lo sigue haciendo? ¿Por qué? Porque ya sabe que, a ver, el top era 16. Entonces, tiene uno más. Entonces, ya está el de A es 192. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, el web es muchísimo más rápido que el de Java. ¿Sí o no? Porque, pues, esto es todo el método. ¿Cifra? De cifra. Tan, tan. Se acabó. ¿Dudas? ¿Podría ponerle rápido al index, por favor? En el último script que puso. Ah, es el orden. ¿Sí nos queda claro? Sí. ¿Dudas? ¿No? Guardamos. Ya está arriba. Díganle adiós a la cámara. Adiós. 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 Gracias.